Esta mañana aproximadamente a las 8 de la mañana inició el Taller de Democracia y Participación Política. Es una propuesta de capacitación del convenio entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El día de hoy la capacitación fue dedicada para adultos mayores. A través de un convenio entre el Consejo Nacional Electoral y el MIS, es Taller de Democracia y Participación Política que está dirigido a los adultos mayores como está el día de hoy. El día de mañana está previsto este mismo taller de capacitación para las personas con discapacidad y el día viernes para los jóvenes y adolescentes de 16 a 17 años. El objetivo de este taller es capacitar a los grupos sociales de adolescentes de 16 y 17 años de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en las 24 provincias sobre temas de la democracia y participación política para el proceso electoral 2014. Es el de fortalecer y incentivar el espíritu democrático para que con conciencia y análisis vayan formándose líderes y vayan analizando la esencia de lo que es la democracia y la participación política. Este convenio está replicándose en las 24 provincias de la República del Ecuador con una acogida muy buena de parte de todos los grupos vulnerables, digamoslo así, para que tengan conciencia y participación política en estos eventos. Otro objetivo es potencializar los conocimientos sobre temas de derechos políticos y ejercicio del sufragio. Mariano Masachi, adulto mayor, califica de positivo estas capacitaciones que se están brindando por las dos instituciones antes mencionadas. Porque estos derechos son, estamos recién llegando a saber de lo que han sido los derechos de los ancianos, porque nosotros antes no sabíamos, porque como le vuelvo y le digo de mi parte, yo no soy nativo de aquí de Zamora, yo soy de la provincia de Loja, pertenece a Cariamanga, entonces de ahí venimos a vivir aquí, vuelta a la provincia de Zamora, y de ahí yo de mi parte vivo en el cantón Zumbi. El taller consiste en la programación y ejecución de talleres para el fomento de la participación activa a través del foto facultativo en los grupos de atención prioritaria. Sí se está coordinando el aporte del MIS en este convenio, es para este taller de capacitación política, pero entiendo que se han de sumar las iniciativas del Consejo Nacional, que es dar una atención prioritaria y preferente y un acceso más fácil de accesibilidad para que pueda sufragar. Sí, en eso está trabajando el Consejo Nacional a través de su cuerpo colegiado, que es el pleno, y a través de los vocales que lo conforman. Reportó para Multicanal, Miguel Ángel Gaona.